Hola amigos de YouTube, les habla Temengajón, con la siguiente parte de la guía de Manny Luigi y Mousel Inside Story. Primero les voy a pasar a explicar primero todas las mierdas que pasaron. Se preguntan, oye Temengajón, ¿por qué no estás con el estrés cura bla bla bla? Y sí, me sale medio mal la voz aguda. Ehm, porque la pasé en los dos minutos del video anterior que no subí, debido a que hubo una fascia de muchas cosas que el video no se puede ver. Ehm, pero no, no hice nada, o sea, vencí a las tres locuras, salí, y apareció este pseudo plagio del castillo de Peach, controlado por Fawful Emo, y ahora quiere pelear, eso es todo lo resumido. Y viene la peor batalla, y esperen que tengo que hacer algo. Ok, ya está todo hecho, así que vamos a vencer a este pseudo plagio del robot de los Power Rangers. Y dicen que no les hacen plagio. ¿Y eso? Esperen que tengo el extra 5 activado y me lo alienta todo. O sea, vamos. ¡Bola oscura! ¿Qué crees que estás haciendo? Puta madre. Agujero negro. El pronóstico es minigarium. Nos ataca otra vez. ¿Eh? ¿Fuemos artificiales? Muy bonito. ¡Oye! Nada. ¿Te equivocaste? No. El pronóstico es minigarium vuelve, con el hoyo que nos quiere succionar y toda esa mierda. ¿Qué son los más raros? Muy raro. Bueno, sigamos. Tengo que encargarme de esto. Sí, sí. Hay que encargarse de esto. Le recomiendo usar trompadas si usan el munador. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de poner la musión que ya la tengo lista. Bueno, espera. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se duplen los power rangers y eso, mierda. ¡No! ¡Pero está absorbiendo! ¡Pasa a ver! ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Odio la puta temática de los agujeros negros! ¡Su último ataque tuvo éxito! ¡Combinación agujero negro y golpe físico! ¡Me cago en Bob Fawful! ¡No! ¡Mierda! ¡Robo Fawful! Y creo que ahora hay que soplar, así que... ¡Chaco a ustedes le bajo un poco el sonido, eh! ¡Mierda! ¡Ahí estamos, eh! Recuerden, la canción es el tema de Jefes de Aventura Island 3. ¡No me lo pregunten! Pues ya se lo respondí acá, eh. Y en los otros. ¡Calor! ¡Calor! ¡Fuego! ¡Lanzamiento de lastre inflamable! ¡Lanzamiento de descargamiento de llamas! Y si, el idiota nos tira honguitos. Y con eso, en caso de emergencia, que puede ser que me pase y me cago. Tengo que hacerlo otra vez. Así que ahí los veo. Otro honguitos para Papi Koopa. ¡Enemigo! ¡Un activo! ¡Lanza de ataque! ¡Inevitable ahora! ¡Resistir inútil! ¡Consume esto! ¡Mierda! ¡Auch! ¡Me tiró un pseudo Kamehameha! ¡No se vale! Y vamos como casi toda la misma vida. Por si no lo ven, porque casi siempre acá me caga la pantalla. Toma eso. ¡Otra vez no! ¿Por qué no le pegas a las trompadas? Digo siempre así. Siempre. Cuando están hasta en el discurso malvado, nunca le pegan los héroes. Le hacen pa'o y lo matan. ¡Bien! ¡Los destruye con bolas de fuego! Sí, mierda. ¡Muere! ¡Pronósticos Nigelium! ¡Ja! ¿Qué te parece? ¡Es el poder de culpa! Y sí, ahora está de su lado y podemos enviarlo hacia el pronósticos Nigelium vuelve. Y sí, está apartado. Está bien lejos. ¡Sistema de seguridad activado! Sí, barrera gay. ¡Sistema de defensa frontal activado y listo! Bueno, ahora lo que hay que hacer es empujarlo hacia el agujero negro. Así que... ¡Muere, perra! Que aún no llega. Pero está bien cerquita. ¡Toma! Y eso le va a sacar la barrita a esta barrera homosexual que tiene. Y sí, esta batalla puede durar un tiempo y puede estar llena de fails. ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no, no quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Odio girar! ¡Odio girar! ¡No me sale! ¡Verga! ¡Madida sea! ¡Odio girar! ¡No nos preparan para estas mierdas! ¡Muere, perra! Aunque debe ser muy divertido en el DS original. Pero no, acá en el murador sufro. Sufro como nada. ¡Muere! ¡Acércate más! ¡Acércate! ¡Sí, sí, 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 sí! Toma eso. ¡Absorbido por tu propio agujero negro! ¡Me recordas a Garlic Jr. ¡Error del sistema de seguridad! ¡Fallo de defensa! Ahora me parece que venía hacia nosotros y le tengo que así pegar una trompada. ¡Muere, perra! Se asentó a la boca. Enemigo, un activo. Pregunta. ¿Pues sobrevida esto? ¿Qué carajo? No me hagas que lo... ¡Ay, sí! Ahora lo acerca más. ¡Sí! ¿Cómo puede hacer eso? Maneja un agujero negro como quiera. Me cago. En el puto pronóstico unigerium. Ve, acércate bien. Creo que tiene la mitad de vida ahora. O sea, está a punto de sucumbir ante el poder de Koopa. Cualquier daño acabará con esto. ¡Activar agujero negro! ¡Fin del juego! No. ¡Fuera! Otra vez. ¡Fuera! Una vez más. La tercera es la visida. ¡Ja, ja! Vamos. ¡Me cago! ¡No! ¡Eso no! No puedo girar, ¿no? Con este mau. ¡Me cago! ¡Auch! ¿No? ¡No! ¡Buena, perra! Y sí, si nos quedamos mucho en el agujero negro, nos va a ir sacando vida. Ahora hay que darle a él al agujero negro. ¡Muere! Y ahora hay que meterle un sas en toda la boca. Y le saca un pum pum. ¡Sistema bubo activado! ¡Modo invisible listo! ¡Maniobras y vacías enemicas en vano! ¡Muere! ¡En vano las pelotas! ¡Vece la estrella oscura que así es! ¡Uy, ahora está medio defo! ¡Me cago! ¡Fueguito! 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 ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Qué verga! Son más difíciles los topos, Monty. Ahora, adiós. Iba a ser la misma pendejada otra vez. ¡Wii! ¡Muere pendejada! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡No! ¡Muere! Creo que una trompeta y muere. ¡La fuerza enemiga es admirable! ¡Pero estás acabado! ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Ahora viene la fase final! ¡Los dos en el agujero negro! ¡Uno sucumbirá! ¡Y el otro ganará! ¡Y se revolcará entre los... ¡El cadáver del enemigo! ¡Luchen y revuelquense! ¡Ve, ya están agujeros negros! ¡Pero, pues! ¡Ya me entienden! ¡Muere! 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 ¡Me cago! ¡Muere! 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 ¡Y ha muerto! ¡El pseudo-Megasord de los Power Rangers! ¡Versión Princess Peach! ¡Nadie me recuerda a mi infancia! Bueno, hemos ganado un caramelo este día que ya tengo como... No sé, tengo como 10. Y hemos subido de nivel. ¡Papapara! ¡Y esa fue la última botella! ¡Y no tengo que hacer más de estas! ¡En mi vida! O al menos no grabando. Vamos a subir la defensa de Koopa. ¡Ay, me cago! ¡Ok, chicos! Creo que los voy a tener que dejar hasta acá porque... Se va a ver mal y no quiero que se vea mal. Así que, chicos, nos vemos en la siguiente parte de la guía de Mario, Luigi y Mozart Inside Story. Desde aquí les saluda a T-Megascon. ¡Adiós!